FIMELO DAWN Se acerca la fecha señores Oficialmente se acerca la fecha más importante para la comunidad canabinística en el mundo El que sabe, sabe Este va a ser un mes de abril muy especial Hoy tenemos cosas simpáticas que queremos Y tenemos backtrips Que tú dices, diálogo, si eso me pasa a mí Yo en realidad me quito No me quito de la vida Pero me quito de otras cosas Este episodio ha sido traído a ustedes Por los más duros en flores Que de hecho Hubo una figura Bien conocedora del mundo canabinístico Que vino para acá los otros días No voy a decir el nombre Pero su nombre rima con Fofo y el frío Y estaba diciendo Borincana está bien bueno Señores Exijan calidad Exijan lo mejor Exijan la cristalería Cuando vaya a un dispensario en Puerto Rico Pide Borincana Síguelo en redes Sigue a Cultivadores Borincana en redes A través de Es Borincana, ¿verdad? Borincana Borincana Inc Borincana Inc Porque estamos en abril Es un mes bien importante Familiarízate con lo que están ofreciendo La cristalería Familiarízate con dónde puedes conseguir Perdón, Borincana Y overall triunfa en la vida Síguelo a través de sus redes sociales Borincana Inc Me dijeron que ahora van a tener 420 Special durante todo el mes de abril Este A mí me llegan cositas nuevas Y al dispender a la placita de ellos esta semana Todavía queda papichi Y este De las cositas nuevas que van a sacar Escuché El Como que No es el garipito Espérate, va a llegar, va a llegar, va a llegar Va a llegar, va a llegar Ya mismo te lo digo Tienes como 45 minutos No te preocupes Pero viene un strike nuevo Que me lo dieron a probar El DH Bien rico, bien rico So By the way Este Tío, estamos grabando esto Antes de jueves santo Pero Pasó jueves Viernes santo Sábado santo Sábado santo algo Sí Y domingo de ramos No Domingo de ramos ya pasó Domingo de ramos es Pero tú sabes que yo fui a misa Domingo de ramos Y no me dieron ramita No Estaba toda la iglesia con ramita Pues saben que esto era satánico No cabrón No digas eso Yo te conté lo que dijo mi mamá Sabes que yo entrevisto a un satánico A un satánico que era más pendejo que Eh Yo Yo No En verdad era cool Lo que pasa es que uno tiene Una visión de que se va a ir coger Sí Va a llegar con un poco Pero volando Uno dijo a un satánico Normal Pero Mi mamá se enfonó conmigo Porque si usted sepa Me dijo voy a venir el lunes Porque eso subió Creo que un viernes Y voy a ir el lunes Y voy a bendecir A bendecir el estudio que toca Agua bendita Y voy a No ha hecho nada Se le olvidó Yo lo voy a bendecir ahora con humo Ajá Pues por provecho Este Goodwin Eh Se acerca a 420 Audi se acerca a 420 Sí ¿Qué va a pasar en 420? Yo sé que Por lo menos yo ahí en el disperse de la plaza Te voy a poner un DJ Y vamos a empezar con la campaña De Vote for Legalization Esta campaña de Vote for Legalization No sé si hablé en el podcast pasado No Porque voy a estar hablando de esto constantemente Y ya empecé la conversación Es que quiero De alguna manera Entre todos nosotros La cultura Los hermanos canábicos Todo el equipo Todo el mundo Porque en general Es a la gente que le interese O no le interese el cannabis Este Pero entiendo que ya 2023 Es un punto en donde Nosotros mismos podemos Tomar el timón Y hacerle entender A los líderes del país Que hay una cantidad Abrumadora De personas que apoyarían la legalización So Estoy ya en la creación del link Para que la gente que sean Votantes activos Si no eres un votante activo Incríbete Vete y saca tu tarjeta electoral A todo este corillo joven Que entienden Que ya pues El cannabis es algo Que debe ser más accesible Este Para ver si concreto Cien mil firmas De votantes activos Que estén disponibles A votar Por quien Que partido O que líder Legalice la marihuana Vote for legalization Cien mil firmas Es lo que queremos Cien mil firmas Es lo que queremos ¿Sabes qué? Si conseguimos más Pues bendecido sea Pero con eso Yo creo que puedo llegar A donde estos tres O cuatro líderes Que sean los que nosotros Entendemos que puedan tomar El timón del país Y hacerle entender Que somos una gran gama Que estamos aquí Y estamos dispuestos a votar Por quien nos apoye Y por lo menos Nos deje el 21 plus Aquí yo no estoy pidiendo Cabrón Esto no es porque ahora Salga de la nada La gente diciendo Ahora van a fumar Por ahí en la calle No, no, no Cabrón Es que a los dispensarios Puedan entrar la gente Mayor de 21 años Solamente enseñando Su ID De conducir O su pasaporte ¿Me entiendes? Que ahora mismo Yo creo que eso Nos ayudaría mucho Tú sabes que estaba En el chat Puse un video Voy a poner aquí El principio Porque esto es un Lo que yo voy a poner A continuación Es una pesadilla Que uno siempre Yo llevo toda una vida Escuchando Como que de este tipo De actividad Que han hecho No digo que hacen Los policías Pero que Ciertos policías Han hecho Pero nunca había visto Un video Hay un video Esto es un video viejo Esto es en la ciudad De Nueva York La historia Estamos conscientes Ha cambiado Actualmente La situación Del cannabis legal En Nueva York Es bien distinta A como era en este momento Pero quiero que vean Este video Y quiero Que bueno que estamos aquí Con Gubin Porque ¿Quién es mejor Para hablar de este tema? Quiero dejar claro Que eso es atrasado En Nueva York Y puede ser Algo actual De Puerto Rico Esto yo no dudo Que pueda Aún Seguir pasando aquí Y ha pasado Chequéense esto Es un poco extraño La cámara de cuerpo Obtained By The Intercept Shows a A Staten Island Police Officer Apparently Planting Marihuana In a car During a traffic stop Ya está En realidad El video es súper largo Y cubre Dos instancias En las cuales Un policía Y sus socios Confabulan Y hay evidencia Bastante contundente De su propio Bodycam Viendo cuando Lo que acaban de ver Es la mano De un policía Colocando Cabrón Cachispa De marihuana Cabrón Ni 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 un pinchito Eso es un pinchito Un punto de tres Hay ahí de un gramo La persona por eso Estuvo una semana Esposada Porque ellos respiraban Hondo Cuando yo escuchaba A la persona decir La persona que estaba En el carro Acababan de puñal Estaban en el hospital Lo bajaron Lo trataron mal A la fuerza Lo tiraron contra el piso Para que se curara Su herida Estuvo cinco días Arrestado Aposado De una cama De un hospital Se tuvo que declarar Culpable No sabía Que este video No sabía Que este video Existía Este video Salió dos años Dos años después Y tú cabrón Tuviste que pasar Por todo ese revolú Porque un policía Porque entiendo yo Que entonces Él está quedando mal Goodwin Sí Lo que pasa en el video Es que detienen A esta persona Porque tiene una luz O una luz de señal Dañada Ya tiene el policía Un motivo para Detenerte Pero cuando baja el cristal Y dice Ah me huele a marihuana Bájense del carro Déjame chequear el carro Y si no encuentro nada Se pueden ir Y ellos buscan Y buscan Y buscan Tuvieron un buen rato Y ninguno De los dos encontró nada Y qué pasó al final Uno le dice al otro Mira tenemos que encontrar algo Porque si no Ya al hombre Lo tumbamos al piso Todo esto señores Todo esto está grabado Y entonces ves Como el policía Pone la moñita ¿Qué pasa? Desde la perspectiva legal Para que el policía Te pueda detener Tiene que detener Un motivo fundado O sea Te comiste una luz Te vas en cinturón No te puede parar Porque eres feo Porque eres lindo Lo otro Cuando a ti te detienen Un policía Puede Eh O arrestarte O hacer un Un chequeo Si ve algo A plena vista A plena vista Puede ser un arma Puede ser el fili Puede ser Lo que sea Que pasa en Puerto Rico Todavía el olor De marihuana Se entiende Que es algo Que está a simple Vista del oficial Así que Él dice Él puede Con un policía En Puerto Rico Decir Me huele a marihuana Bájate Te tienes que bajar Bueno Tú debes cooperar Con el policía Porque obviamente Ya tiene un motivo Fundado para Hacerte el chequeo Si usted es paciente ¿Qué usted tiene que hacer? No Yo tengo mi telgita De pacientes Si yo tengo cannabis Pero está en mi hipote Estoy identificado Pues ahí el policía Debe bajar Si es que sabe Pero es bien interesante Que en estados Como California El olor No es motivo Fundado para Intervenir contigo Porque ya Es recreacional Y es medicinal Pero aquí en Puerto Rico La ley está un poquito Atrasada Y el mero olor Un poquito Un poquito El mero olor Es justa causa Para el policía Detenerte O hacer un Chequeo Pero el problema De esa ley Es que Digo ¿Verdad? Siendo el abogado Poniéndome en la posición De un policía Si yo quiero Joder contigo Yo puedo decir O sea No hay manera De probar En una En el tribunal Meses después Como que Si mira Aquí está la evidencia En efecto Me olía a marihuana O sea Yo puedo decir Aquí me huele a marihuana Y no encontrar nada Pero dije Que me olió a marihuana Claro Claro O sea Se presta eso Para ser manipulado Bien cabrón Si no Y lo vamos a ver Va a haber policía Bueno Que dice Ok Pues ya tú eres paciente No hay problema Y va el policía malo Que lo que quiere Es buscar Como joder En este caso Ellos Ya después de intervenir Con el chamaco De arrestarle Tírala al piso Dijeron Diablo No encontramos nada Como justificamos este We gotta find something Tenemos que encontrarlo Buscaron la forma De tirar esa moñita ahí Que lamentablemente Pues el tipo Se tuvo que declarar culpable Porque Como forceje aquí el policía O como te mete presión Fiscalía Pues mira Que te declares culpable Y así pues Coge un aprobatorio Y no vas para adentro Versus ver el juicio Y que te puedas Encontrar causa O encontrarte Culpable Y tengas que estar En la cárcel Tres años En Puerto Rico En el cuartel Cuando vires Versus No tenía un saco O tenía tal cosa Pues ahí pues Pero estás viendo Como la marihuana En este caso En ese video Cuando lo vean Se van a dar cuenta Como la marihuana Era un target O sea Era arrestado Hay más de 400 mil Personas arrestadas Así cabrón Porque tienes Un poco de marihuana Ese fue todo Lo que tú Ese fue tu Te jodiste Tú cabrón Se te jodió la vida Porque en verdad Si estabas estudiando Tienes que parar Si estabas trabajando Te jodiste Porque te van a botar Del trabajo Toda tu familia Te empieza a mirar raro Caes preso Cuando caes en la cárcel Ahí aprendes Otras malas mañas Otra gente Sabrá Dios Te tienes que defender Tienes que saltarte a puño Con gente Es una experiencia Bien mala cabrón Por solamente Cabrón El pasto Yo creo que O sea Sentido común Cabrón Miren Pon la pantalla Cabrón Miren Cabrón Una mierda Cabrón Al tipo Voy a poner el enlace Del video Aquí en la descripción De este video Para que El tipo A quien le colocaron Eso Estaba lesionado Lo habían apuñalado Lo Lo sacan Un poquito Para contar La historia De por qué Los policías Se sintieron Presionados Para hacer esto Lo tiran Al piso Le piden Te puedo registrar El jacket Él dice que no Se formó un forcejo Lo tiran al piso El tipo se lesiona No se puede parar Tienen que llamar A una ambulancia Y los policías Dicen Esto es un papelón Llegó la ambulancia Tenemos que encontrar algo Chequearon el jacket Como cuatro veces Chequearon Ese mismo Cop holder Como cuatro veces Y de momento Apareció mágicamente La quinta Esa marihuana Eso es una cachispa Pero venga Que él no sabía Que tenía una cámara O es que Nunca verifican Esas cámaras Desconozco Lo que sí fue Esta gente dice Que el video Apareció dos años después Como parte de esa gente Que estaba investigando Porque estaba investigando Un patrón De estos policías Que estaban implantando Evidencia En los casos Pues con Esto es el perfecto Puente De temática Para hablar De algo bien cabrón Que está siendo Uno de los fundadores De la heladería ¿Verdad? Heladería Ben & Jerry's En Puerto Rico No hay Ben & Jerry's ¿Verdad? Bueno En los supermercados Perdón No es una heladería O sea Tú compras el mantecado Ben & Jerry's Pero sí los hay En los supermercados En el supermercado Y lo que está En San Patricio Eso creo que Stone Cold Algo así O Baskin and Robin Sí, no Pero como Una tienda como tal De Ben & Jerry's Yo creo que no hay Pero Son unos mantecados Que tú compras Son caros Los compras En el supermercado Y entiendo que saben Cabrones Y siempre Han estado un poquito Como que ligados Al movimiento hippie Sí Pues uno de los dueños Uno de los fundadores Perdón Está Acaba de lanzar Una marca De cannabis Non-profit Para una buena causa Voy a mencionar Las causas Porque una de estas Está directamente Atado a casos Como lo que acabamos De visitar Voy a leer Este párrafo B3 Que es el nombre De la marca Is a registered Non-profit And 80% De las ganancias De la compañía Van a estar Administradas Con una sociedad Con New Project Axe Grants To Black Cannabis Entrepreneurs Le da unas becas A Empresarios Afroamericanos Que tienen que ver Con la Que históricamente Ha sido Un renglón De la sociedad Que la ha pasado mal Con Cosas como lo que Acabamos de ver Otro 10% Va a ir Al Last Prisoner Project Que es el Last Prisoner Project Esa gente Ojalá Ellos tienen Por lo menos Páginas en Instagram Que ellos Siguen los casos ¿Cómo se llama él? No De Angelo El de California El de la trenza Pero también está Metido en ese Pero si lo busca Ellos lo que están Es Siguiendo casos De personas Que fueron Presas Por cannabis Y como ellos Se han superado Luego Que salen de presos Los ayudan A restablecerse Y está Yo sigo la página Porque te dicen Muchas noticias Mira esta persona Estuvo 10 años preso Por mera posesión Y hay gente Es que hay casos Críticos Hay casos De 20 años 25 años Por cabrón Por un saco Mira la primera oración Si tú vas a LastPrisonerProject.org La primera oración Es Imagínate Estar sentado En una celda Por años Décadas O hasta por vida Por una actividad Que ya no es Un crimen Mientras miles De personas Están creciendo Riquezas Intergeneracionales Haciendo Esa misma actividad Cabrón Se cae de la mata Es una Me encanta Que Benangeris Esté aportando A organizaciones Como esta Y mano mía Busqué Busqué Google Y sí Tengo ahí nada El Benangeris En el tren Benangeris Anuncio no apagado No En el tren En el tren urbano En San Patricio En la estación Del tren De San Patricio Porque Ahí hay un Benangeris Ah pues ya está Pues Ajá Esa gente Están fumando Para cortar Lo cómico Es que Ben Porque es Benangeris Ben es el que está haciendo Y es un doncito Blanquito Sí son señores Cabrón Sí son señores Que están ya Millonarios Pero esa gente La rompe Porque ellos tienen Ese collab Con la Nike También Hay una collab Con Nike Benangeris La es Dunk Cabronista Cabrón Ese collab Y ellos son Dos señores Mayores Daddy Y tienen uno Que yo creo que se llama Half Bake No sé si has visto Ese llevante Y tienen otro Es el que yo compro Siempre A mí me encanta Cherry García Ajá Que Cherry García Es de Jerry García De la banda Green Food Pero sí son como Medio hippitones Eso es cabrón Lo más hippie del mundo Es Jerry García Ajá Pues Queríamos hablar De eso Como que Hay marca Yo siempre Yo nunca me voy a olvidar Cuando yo compré Yo compré un pasto En San Francisco Y el El Botender Me dijo Mano Te recomiendo esto Y cuando me lo dio Me dijo Es una excelente flor Pero Parte de lo que tú Vas a gastar En estas flores Van a ir Para los veteranos Que padecen de ¿Cómo que se llama? PTSD Post Traumatic Stress El 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 empaque Te lo decía Cabrón Eso es duro Eso está duro Porque estás giving back Eso está duro La compraste La compré Y vos le encantó Me acuerdo Estuvimos hablando De Bjork Por tres horas Vero y yo Después de fumarnos Un pollito de eso Cabrón Vimos un video En verdad Tú sabes quién es Bjork ¿Verdad? La vi en Viva en New York Con Juan Salgado Recuerdo Nunca me voy a olvidar Es una Vero es bien fanática Yo no sé mucho de ella Pero Bjork tuvo un momento Bjork llegó a vivir aquí en San Juan ¿Tú viste eso? Hizo reggaetón creo Bueno ella en su último álbum Utilizó afrobeat y reggaetón Como influencia de ritmo Porque pues culturalmente Ella vivió aquí Entendió el reggaetón De otra manera diferente a nosotros O sea para nosotros Eso es nuestra cultura Es de nosotros Nosotros entendemos reggaetón de la mata Pero la gente escucha un ritmo Escucha un ritmo que es rico Y no entienden Que la canción está diciendo Te voy a arrancar la cabeza O te voy a comer el culo Este Y Bjork Llegó un momento Que hubo una taquilla Para ver a Bjork Daddy Era casi imposible Y se llenaba Soldados Venían unos pequeñitos Y ella siempre ha sido especial Hay un video De Pues yo me acuerdo Nosotros Beryo y yo fuimos a Después de Capi Alessia en San Francisco Fuimos guiando a ¿Ibas para un festival o? Cabrón A lo de tu hermano Fuimos al restaurante A bodega A bodega Cabrón Fuimos a un hotel Normal que yo había cogido Cuando la La tipa en front Nos dice Mira te dimos un upgrade Cabrón El hotel La habitación de hotel Definitivamente no es lo que yo pagué Nos dieron un update El piso Tenía calefacción El fucking piso Tenía calefacción Tenía una Tú prendías Y se prendía Una chimenea Cabrón Un espejo gigante Para chingar Un balcón En el viñedo Una película Entonces fumamos Beryo y yo En el balcón Y entramos Y yo no sé por qué Terminamos hablando de Bjork Y encontramos un fucking video De Bjork Abriendo un televisor En los 90 Ok Y tú dices Ok Esto es un artista Se va en un fucking viaje Y ella mira This looks like cities Y está mirando Las cosas electrónicas Dentro del televisor Y dice Mira aparece una ciudad Y la cámara enfoca Y tú dices Vale eso Parece una mini ciudad Y estuvimos hablando Como tres horas De Bjork Y después fuimos Al restaurante Donde está tu hermano Del chef Y cabrón Tu hermano Nos subió la nota De una manera Cabrón Se llama Bodega 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 Si es nada Para echar a Edwin A HF Edwin El duro Otrato cabrón Caron B Hoy tiene un álbum Que es un iPad Y para tú escuchar el álbum Es interactivo Para tú escuchar el álbum Tienes que tú Meterte en el iPad Coger y ponerte los headphones Y cada canción Es como un mundito So Y tú tienes que buscar La canción en el iPad Es música para drogadictos Es música para drogas Si no te gustan las drogas Tú no vas a saber Que es Bjork Porque inclusive Cuando la escucha Es así La vez que yo la vi Cabrón Subió vestida de mosquitos Al escenario Ella se hizo bien famosa Con una canción Que se llama Human Behavior Y el video musical Es dirigido Por el mismo que dirigió Eternal Sunshine Of The Spotless Mind ¿Has visto esa película De Jim Carrey? Que es como un viaje visual Pues ese tipo Se me escapa ahora mismo el nombre Hizo el video Que es un video noventoso Y tú lo ves Y tú dices Un sendo video musical Y ella Se ha ido viral Se fue viral Bien temprano en internet Porque ella aprendió A una paparazzi Una vez que ella estaba Con su bebé Recién nacida En el aeropuerto En el aeropuerto Y le dio un par de puños A una fotógrafa Y esa bebé O ese bebé El papá Creo que era DJ Goldie De Drum and Bass Yo no estoy al tanto ¿Verdad? Pero parece que ese con cojones De Bjork No, pero está cabrona Si tienen así Es un sonido raro Hay gente que va a decir ¿Qué es esto? Pero en verdad No hay nadie como ella She's very original Sí, una voz hijeputa Ella es artista Desde bien joven Ella tiene unos videos De ella casi niña Es artista Desde bien joven Voy a decir una última cosa De Bjork En verdad Me he dado cuenta Que estoy súper Fucking empapado Pero bien mamona De Bjork Bjork tiene un video Que la están cosiendo A ella En la piel O sea Le están metiendo Un hilo Ajá Ya Y Vero me dice Esto Oye Ustedes lo comen Son los duros Que en verdad Le hicieron eso Que ella se Es como una pieza De arte Bueno no lo sé Pero si hacemos research No dudo Porque es una entrega Y yo pienso Que el arte es eso Tú sabes Yo pienso Que hay muchos artistas Que han perdido eso Y quieren hacer música Por pegarse ¿Cómo se dice coser En inglés? Su Su Este Y ella es de estas artistas Que nos dan piezas Cabrón Que yo creo que Sabes Van a pasar 3000 años Y todavía Bjork Se va a seguir escuchando Pero la música Es como experimental No está catalogada Como algo en particular Yo ni sé que es Experimental Es experimental Porque ahora mismo Le estoy diciendo Que en su último álbum Puso reggaetón Y tú dices Bjork Pero hace tiempo Ella no tira nada No Hace meses Ella se está cosiendo Un traje de boda En su piel Y ese video MTV lo baneó Normal Qué mejor publicidad Que eso Mira hay un video Que no está aquí Pero búsquenlo Como puedan No sé Parece que sí Que es verdad Su último álbum Su última canción Es de enero En enero Y no es la de reggaetón Debe ser Porque ella Recientemente Se fue viral Porque ella estuvo En Puerto Rico Este es el mejor podcast No hay nadie Nadie va a poder Hacer un podcast Como este Esto es un podcast De hierba Llevamos 15 minutos Hablando de Bjork No pero nunca No me molesta tanto ¿Sabes por qué No me molesta? Porque esto Nunca se monete Ni 15 segundos ¿Ah? Tiene que ser menos de 10 Pero es que Nunca tratamos Pero es que este podcast Nunca se monetiza Siempre hay un juego Porque nunca tratamos De monetizarlo Porque auditó El poquín Podcast O sea que si sale aquí Fumando No monetiza En realidad cabrón La vuelta de monetizar Con Google Este podcast Este es el En 90% De los casos Pero no importa ¿Sabes? Esa es human behavior Óyete esa pista ¿Ves qué? Pero papi Tú pones esto Y para cocinar En tu casa No sé si me entiendes Y esperando una baby Pop Ese video está cabrón Chequense el video Human behavior Es música Para aprender Sonidos Porque son Son tantas cosas nuevas Que yo lo uso mucho Para aprender Porque escuchas cosas Para aprender O para aprender Para aprender Ajá Porque hay cortes Para aprender Para aprender es todo Yo uso oxígeno Usualmente para aprender Si tengo oxígeno Puedo aprender Ok Mira Goodwin Ay caray Yo tengo entendido Y tú has mencionado Anteriormente en este podcast Que tú estudiaste sommelier Si yo cogí dos certificaciones De sommelier Cogí una en Colorado Con Tri-Comic O sea sommelier de hierba Si sommelier de cannabis Que es como Igual a sommelier de vino Pero sommelier de cannabis Cogí dos certificaciones En Colorado Y cogí dos certificaciones En Canadá Con la compañía Canareps Una de las cosas Que más ya absorbí De esos cursos Es que Los laboratorios Que le hacemos A las pruebas de cannabis Dicen Lo que el gobierno Quiere ver No necesariamente Te identifican La calidad Del producto Este Carlito Si nos puedes tirar El primer slide Los laboratorios En Puerto Rico Y en muchos otros lugares Primero buscan potencia Cuanto tiene de CBD THC CBN CBG Porque es lo primero Que queremos saber Cuál es la potencia De esos cannabinoides Lo otro es los terpenos Ya hemos hablado aquí De los terpenos Pues quieren saber Que por ciento Tienen de terpenos Humedad Es bien importante El por ciento de humedad Pues para evitar Que en un futuro Cree hongos Y otros contaminantes Buscan también Contaminantes Contaminantes Microbianos Material foráneo Si hay excreta Si hay pelo Si hay tela Y se han encontrado Un montón de cosas Pesticida Porque no se supone Que los productos Por lo menos en Puerto Rico Tengan pesticida O tengan metales pesados Porque eso afecta A la salud De una persona Que está inmunocomprometida Con cáncer Con sida Se fuma algo Que tenga metales pesados O pesticida Murió Y han habido casos En California Y en otros estados Que han muerto Y tal bien solventes Cuando estamos hablando De una manufactura Pues que no tenga Butano Etanol Que no tenga ningún Tipo de solvente Estas son las cosas Que el gobierno Quiere saber Correcto Pero que te dicen Esos elementos Sobre la frescura Del producto Cuando fue que se cosechó Cuál es la vida útil De ese producto También Cuál va a ser Sus efectos No sé si puedes poner El otro site Lo primero Que nosotros vamos a ver Obviamente lo vamos a hacer Con los sentidos No hace falta laboratorio Pues vamos a ver El color de la flor Si tú ves que la flor Está muy oscura Muy negra Pues obviamente Eso ya tiene un tiempo ahí A menos que no sea A menos que sea Un tipo de genética Claro Porque hay una genética Que tiende a ser oscura Pero eso no es lo oscuro Que está hablando Goodwin Es otro tipo de oscuridad Pero ahí tú lo puedes Machar con el olor Si se ve oscuro Pero huele bien Ah no es que es vieja Es que ese tipo de genética De la planta Obviamente el olor Porque si no huele Eso es que está viejo Los terpenos ya se oxidaron Así que tú buscas primero El color Luego El olor Y obviamente Cuando tú lo pruebas El salor Porque puede Verse rico Puede oler rico Pero cuando lo pruebas Te da carraspera Te doble garganta Y te da carraspera Y hay algo raro ahí ¿Y qué te dicen? A mí también Goodwin No sé si eso es de esto Pero yo también lo sé Por la nariz ¿Cómo que te pica? Si yo me fumo algo Y me empieza a chorrear la nariz Como que se me llena de moco O algo la nariz O me da alergia Hay algo raro en esa mata Si me lloran los ojos Si yo fumo Y los ojos se me pegan a llorar ¿Pero cuán pronto? ¿Después de la primera cachada O después de que terminaste el pollo? A par de cachada Menos de medio pollo Ya los ojos se me pegan a lagrimar Yo hasta digo Y cabrón Siempre es con marihuana Que no acostumbro a fumarme No sé si me entiendes Me dan algo a probar Y pego Se me tapa la nariz Pero ¿sabes por qué eso? ¿Verdad? Supone que las personas Que cultivan cannabis Flochen La planta Flocharlo es Sacarle todas las sales Y nutrientes Que tiene la planta En su sistema Antes de cortarla Así que tú tienes que tirarle agua En varios ciclos O al final Para tú flocharle Todos esos nutrientes Sales O lo que tenga Si tú la pruebas Y te da que raspera Te doble de cabeza Te da esa pendeja Es que no la flocharon bien Cabrón Tú has visto Audito Tú has visto la película Sideways Hay una película Es una comedia De un tipo Bien fiebrú de vino Ajá Y hay una escena Que a él le dan merlot Y él les parece Yo en verdad No sé mucho de vino Pero en la película El tipo es bien anti-merlot Y él dice I ain't drinking no merlot Ajá Y me parece Que lo que te está pasando Es como que ya Tú eres un come mierda hierba ¿Por? ¿Sabes? Tu acceso a buenas flores Te han convertido En un come mierda De tanto que Tú ni lo sabes Tu cuerpo te está diciendo Audi cabrón Tú eres una mierda Deja de fumarlo Activa los mocos Activa las lágrimas Para decirle al nene Que esto es una mierda Porque al nene le gusta Tanto que va a seguir fumando Y lamentablemente pasa Uno se pone piqui Se pone a comer mierda A medida que tú vas Conociendo más del mundo Ajá Si tiene plagas Si tiene Algún tipo de De problema Sistémico De la planta Porque puede tener enfermedades Pero no te vas a dar cuenta De eso Una vez Corríe Maybe yo estaba arrebatado Y estoy imaginándome Recuerdos Pero cuando nosotros Inspeccionamos Una moña Aquí no vimos un insecto Una vez Sí Pasó aquí Eso está cabrón El laboratorio No te dice eso No y el paso Son laboratorios brutales Sabía No vamos a decir nombres Un telescopio Tú traíste un telescopio Yo traí un microscopio 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 Telescopio Puse la flor del microscopio Y estabas alto De fungus gnats Que son como unos mosquitos Pero lo más cabrón Escolía rico Se veía rico Todo el mundo Le estaba metiendo mano a esto Y yo me quedé caído Y yo bueno A mí no me gusta fumar el insecto Pero si tú le quieres dar Así que a ese nivel Si tú estás tomando un café Y algo cae en el café Como un insecto Deja de tomarte el café Yo me lo esquivo Yo estoy ahí Lo tiro como que Me alejo Y ya Claro Pero Pero sácalo Eso está al garete Pero sácalo Cabrón Es que uno lo trata de sacar Y se escabulla cabrón Pero yo entiendo Que se lo deja Él se empieza a como Desintregarle en el café Y se caga en el café Se brina en el café Pero si tú fueras Un comemierla del café Cabrón No hay cosa que yo odie Más que un comemierla del café Cabrón Cabrón Para mí Un cafetero de verdad Se toma cualquier café Mi mamá me dijo eso una vez Es verdad Cuando empezaron los Starbucks Que Cabrón A mí me gusta el café Si tú eres un cafetero De verdad En Puerto Rico Que somos un país cafetero Tú te puedes tomar El café del cafetín Y estar satisfecho Claro Y digo también El Starbucks Y tú más o menos El de panadería Es como que ya Una textura Una forma Que sabe un poquito A mierda al principio Pero después de panadería Es como el primer pabarrón Pero yo sé que a lo mejor Yo decía como que a lo mejor Porque cuando yo probaba ese café Era como que raro Pero después fui a donde un barista Y pedí mi primer latte Como que Mira café con leche Y entonces El café con leche La persona que estaba conmigo Le dice Un latte Y yo Ok Se pide así entonces Se pide así El latte Ok Por nombre Pues cabrón Me dieron mi latte Como que O sea Mi taza de café Con el adornito Y la pendejada Hecho por el barista Con las dos azúcar morena Y cuando lo probé Fue como que Oh Toda otra cosa Ahí entendí que el café También es como las moñas Voy a decir algo Voy a mandarle fuego A todos los baristas Cabrón Si te están pidiendo Cuatro cafés calle Eso no te lo van a tomar Yo sé que Si yo me pido un café Ahí Y me lo voy a tomar aquí Haz como tú siempre Así dámelo frío Porque ellos no lo calientan La leche Y te lo dan casi frío Y tú Ok Está tibio Brutal Pero cabrón Si te están pidiendo Cuatro cafés calle Caliéntalo bien cabrón Para que llegue Caliéntale Estudio Anyway Esa fue mi descarga Y tú ¿Tú haces café? Sí Pero yo hago café En una greca Pero ahora Cuando me mude Cabrón Le dije a mi país Que mi país No lo he visto Movilizándose Para regalarme Una puñeta Pero le dije Regálame Mil pesos Cabrón No le dije Compra una cafetera De mínimo cuatrocientos Le dije así Yo soy un loco Cabrón Pero cuando vayamos Para New York Vamos a ver Porque el Lindor No hace café Cuando vamos A la casa Pero duro Le mete duro Seguro no le mete tanto Pero como el Lindor No cabrón Tiene una máquina Bien cabrona Y como que No le echa azúcar Acuérdate Mayor League No le echa nada Que no pueda meterse Al cuerpo Tú te estás bebiendo Un café Cabrón Duro El otro que hace Café Cabrón Es Osu Osu tiene una máquina Cabrona En el estudio Te lo juro Cabrón Son cafetitas Café de cafetita Osuna no hace Un café Desde que sacó Lo que Olicéa Cabrón Se hace su propio café Por favor Osuna Vamos a probar El café Y Lindor Dale competencia Café Lindor Versus Osuna Vamos a ver Qué es el mejor café Para hacerla aquí Nosotros Ok Como que Comprarte la máquina Vamos a comprarte La máquina Y la llevas Para tu casa Después Pero hacemos Una competencia De café Audi ¿Cómo posiblemente Yo voy a conseguir El presupuesto Para comprarme La misa Máquina Que tiene Osuna O Lindor Lindor Tiene que ser La misma máquina Pero una máquina Me sale más barato Montarme en un jet privado Costear el jet privado Llegar ahí A Nueva York Tocarle la puerta A Lindor Y decirle Me dices café No es un cafecito Es que Audi me dijo Que sabe cabrón Para que Hicele a un matemática Y no me puedo comprar La máquina No me dices un cafecito Pero cabrón En verdad Hay máquinas Yo creo que Son máquinas De mil pecini Entre todo El corillo Hacemos un ceruchito Y te la regalamos De home De casa Para que sea el regalo Del corillo Para tu casa Entre el mundo Para 20 pesos Aquí Yo creo que Compramos una máquina Acabo de ver a Carlitos Hacer conmigo Bueno yo no toco café Así que no me voy a poner Nada de eso Pero ajá No soy como Y si me cae un insectito Sigo tomando Y que se joda Y sabes que Tan pronto el insectito Tocó el café Ese insectito La gente cree que Los insectos Están tocando Espacios limpios Ese insectito Acaba de pararse Encima de un mojón Allá al lado Y te cayó mierda Eso sabe cabrón También Así que uno A medida que se va poniendo Como y mía Pues dice Espérate Esto sí Esto no Porque antes era lo que había Esto es lo que hay Esto es lo que va a consumir Pero ahora hay variedad Y uno puede decir No yo quiero exigir calidad Y la gente tiene que entender Que por eso es la variedad Del precio también Aquí hubo un momento Que tú sabes El precio decayó bastante Y yo entiendo que Devaluaron demasiado El trabajo del grower Un grower Pasa mucho trabajo O sea El resultado de La gente puede pensar Que una mata Te va a dar 20 libras Cabrón una mata No O sea Una mata no da tanto ¿No entiendes? O sea tú tienes que tener Muchas matas Para poder tener Sustento Y hay mucha luz Mucha electricidad Mucho aire acondicionado Mucho costo O sea El costo de la marihuana No es como que Porque a nosotros No sabe A alguien le da la gana De ponerle ese precio No Es el El costo de algo Es el trabajo Que se pasa por hacerlo No es el esfuerzo físico El esfuerzo Tú tienes que estar doblando Te picar Todo el tiempo De acuerdo a la calidad De ese producto Es lo que va a costar Pasa con la carne Pasa con el vino Yo lo he explicado aquí Si a ti te gusta la carne Y tú quieres avanzar Tú vas a un fast food Y te compras un hambúrguer De fast food Pero si tienes tiempo Y quieres comerte Algo bien cabrón Vas a un restaurante Y pides un filet miñón No va a cortarte lo mismo Claro, claro El hambúrguer Que el filet miñón ¿Entiendes? Con las moñas Es lo mismo Hay moñas Que son un hambúrguito Y hay moñas Que son un filet miñón La hambúrguita Te va a costar Siete pesos el gramo Diez pesos el gramo Cinco pesos el gramo La otra Te va a costar Más carita Entonces pues Lo mismo Ahí también está La vuelta De que ¿Qué te hace Mejorar el cuerpo? Porque si tú Te metes Hay hambúrguer Va a salir gordito Y con ti Eso no te hace Mucho bien ¿Me entiendes? Cabrón Audi es La mejor persona Para tener Cabrón Puedo hacer Una pregunta Bien controversial Para destruir Nuestras carreras ¿Cuál es El mejor Hambúrguer De Puerto Rico? ¿De Puerto Rico? Sí ¿Cuál es El mejor Hambúrguer De Puerto Rico? Yo te diría Que el de Food Rock El de una libra ¿Una libra? Me lo llegué a comer Ahora mismo Te lo pudieses comer Vas tranquilo Pero no me como Uno de los panes Uno de los panes Tengo que dejarlo Pero me lo como Es grande Lo pido a mí Como así Pero como tú te comes Aquí A novio no podría Ah no pues Obviamente tiene que ser Contenedor Si usted se comió Un hamburger Contenedores No te comiste Un hamburger El hamburger Tiene que conservar Sus propiedades Hamburguísticas Y tiene que ser Comestible En tu mano Bueno pues Cómprate el de Tres cuartos de libra Ok Pero Food Rock Ok Audicio Roble Voy aquí Voy aquí Porque en verdad Me estoy acordando Quiero hacer una mención Honorífica a alguien Que me trajo un hamburger Mi hamburger favorito Es del hamburguito Lo he dicho Eso está en récord Hamburguito uno Pero el otro día Evel Gracias a Evel Lo queremos un montón Para mí La figura más cabrona En el banco de Puerto Rico Se llama Evel Evel en popular Evel me trajo a mí Un hamburger De un sitio En Trujillo Ajá Mamba Mamba Shack Se llamaba Cabrón Anda pa'l carajo Yo probé uno Una vez que Borincana Hizo un mix De Y tú comprabas Tu moña Y él te paga La chulada Bro Ese hamburger De la chulada Y te lo dan Como que En una cajita Flow Cómetelo Y no se te va a virar Ajá Sabes que el hamburger Cuando Sí que te lo comes ahí mismo Para que no se Como que De papita Como en la cajita de papita Como en una cajita de papita Pero es flow de hamburger Ajá Y no se te vira el hamburger Y estaba perfecto Cabrón La carne Todo Cabrón Eso es tremendo hamburger Y está el hamburguito Después Después que probé ese Pero era el hamburguito El mío Como te lo sirven El flow ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace La marihuana Que hace que la comida Sepa tanto mejor? No se sabe No sé si es la hambre Cabrona que te da Pero es una cosa Que tú dices Espérate Pero tiene que ser ¿Qué? Pero tiene que ser Como que Después A mí no me gusta Por ejemplo Si estoy fumando Como que comer No es bueno Para mí No te cambia el sabor Como que a mí me gusta comer Cuando después que fume Y estoy arrebatado Y me da hambre Ahí es que me gusta comer A ti Tú no comes Volando en canto No Volando en canto Hago otra cosa Ok Que se yo A trabajo ¿Entiendes? Coge los 5K Ok Coge cabrón Tú no crees que Arrebatado Si tú te arrebata La mitad de la carrera Estás arrebatado Casi ni la sientes En verdad Es que tú sabes También que hace la marihuana Yo estaba arrebatado Y abro una cajita De Oreo Y cojo una Oreo Y cuando vuelvo y miro Se acabó Y todavía estás aquí Igual con el hambre Y con las ganas Nada satisfecho Aquí no ha pasado nada Pero qué puñeta pasó aquí Tiene que haber Una explicación científica De por qué Tú comes volando en canto O Sí Tú sí Tú eres como que Durante y después Y tú Ale Yo Me gusta fumar Y después comer Pero mucha gente Usa el cannabis Para Él no está conectado Él no está conectado No importa Pero se escucha Se escucha Mucha gente Usa el cannabis Para eso Para abrir el apetito Para poder comer Porque No comen No les da apetito Y hay uno de los terpenos Creo que El muleno Es el carofil Que ayuda A abrir el apetito Y te da hambre Porque si tú tienes Esa flor Cabrón Vas a estar monchoso Que mucho tú aprendías Otra cosa Otra cosa Otra cosa Al menos del mismo Hay un antes Y un después Y esto Esto Promoción No pagada Pero Si tú no quieres Tener dolores de cabeza Cabrón Cacha Las flores De borincana Son la mejor calidad Que hay ahora mismo Donde no vas a encontrar Insectos Donde no vas a encontrar Nada de lo que estás hablando Donde te puedes ir A la segura Cabrón Y lo mejor de todo Es que ellos Se adaptan A cualquier presupuesto Que tú tengas Te voy a decir algo bien Loco Y esto es real Cuando a mí me da Cuando yo tengo catarrito Yo no soy doctor Cabrones Yo les voy a soltar Esta información Hagan con esto Lo que ustedes quieran Pero cuando a mí me da Como un poquito de catarrito Y estoy todo jodido Me fumo una cacha Y se me quita Cabrón Porque te hidrata Yo no sé cabrón Pero O me levanto el otro día Mejor Cabrón Pero es un Un cambio drástico Pero sí Hay mucha gente Dejándose llevar Por un número Ah que el THC De esta está en Treinta y pico Veintisiete Esta es la más dura No cabrón No dejes llevar por eso Hay muchas cosas más Que te tienes que dar Y en esa misma conversación No sé si te acuerdas Dame un break rapidito Bueno eso no era lo que tú estabas Por ahí va lo tuyo Que el gobierno quiere Decirte algo Pero en realidad No te da información Real de cuán buen Esta flor Los laboratorios no te dicen La calidad realmente del producto Te dicen Unas cosas que el gobierno Quiere averiguar Para estar seguro Que está apto Para el consumo humano Ya Pero aquí Agricultura Este Fiscaliza toda la calidad De los productos que comemos Frutas, vegetales Todo, todo El D.A. y todo Y entonces En cannabis lo que hay Es unos laboratorios De once cosas Que realmente no te dicen Cuán buenas Y te ponen los más bonitos Y los más altos Para llamarte a ti Como paciente Esto es lo que quiero Y cómo ha cambiado La conversación Si nosotros nos vamos A hacer Y nos vamos Para los podcast Nuestros primeros podcast La conversación Y era que Esta conversación Pues ha sido así Y siempre ha ido Como que en este mismo patrón Índica sativa Índica sativa Y después nos dimos cuenta Que Espérate Eso no es lo único No puede ser nada más Que tú vayas a un sitio A decir Índica sativa Híbrida Quiero índica Quiero sativa No es solamente eso Luego entonces Era como que THC ¿Qué tú acabas de hacer? Es que Abrí el puertón de mi casa Sé quién es Abrí el puertón de mi casa Ya Perdón Este De organización Para que entrara Es un milagro Que tú puedes arrebatar Para hacerte esas cosas Ajá Como que estás hablando En un podcast Recibiste una llamada No coge el teléfono Pero contesta Y le abres el puertón A través de un código En el celular Cabrón Tú eres un hacker Ajá Cuando venimos a ver Tú ni miras Porcentaje de THC Cuando tú compras No Nada O sea Ahora mismo Hay algo dentro de Lo que es De gustar Yo He fumado tanto Que a mí me gusta Siempre probar Si hay algo que yo no conozco Que veo aquí Que llegó Y yo no lo he probado Yo lo quiero probar Primero Déjame probarlo Nada más con verlo Ya yo empiezo A subestimar esa flor Ya yo empiezo a Nada más con verlo Ya yo empiezo a mirar Acuérdate Pero acuérdate Que mi perspectiva Es que yo Estoy todo el tiempo Viendo flores O sea Las he visto De todos tamaños ¿Entiendes? Ya yo más o menos De verlas sé Experimento olor Moño ya Entonces tú Grandeas Enrola Prueba Ya cuando estás probando Prueba sabor Cómo te sientes Rapa No rapa Está todo bien Chévere Cool Pues tú vas viendo Después tú ves Entonces qué resultado Te da Por ejemplo Hay algunas Que me espacharran Y me he visto Que digo Antes de salir de la cama Hoy quiero hacer Siete cosas Papi Terminé haciendo dos Porque te espacharraste Porque lo que fumé No era lo que tenía que fumar Por la mañana Y entonces De siete cosas Que quería hacer Terminé haciendo dos Eso No te creo No te creo tanto Porque yo sé Que tú eres bien Cabrón Bien loco Audi es Aquí el corillo Nosotros pendejíamos Audi rara a la vez Está pendejando Audi llega Tiene una reunión aquí Coordinó una reunión de él Mira gente Estaba reunido Entra Grabamos el podcast Se fue Volvió tres horas después Grabamos otro podcast Desapareció Mira cabrón Mira gente Y yo cabrón Tú eres cabrón Pero no Pero tengo momentos En donde En donde así Como que pues Y digo Hoy por ejemplo Hoy en la mañana Estaba en organización De lo que Ahora vienen los planes De la casa Pues estaba como que Organizando ese Ese plan de Por donde me voy a ir Con la casa Por donde voy a empezar Para terminar Pues después que hice eso Me organicé Pero lo que fumé Fue lo que yo le llamo Mi aderal Fue el animal face Yo mismo me veo Que me organizo Y me paro Y sigo Pero hay veces Que me quedo En la organización Como que me quedé Aquí pillado Pensando en que Voy a ir patinando Pero tú crees Que eventualmente El label Va a tener Información Más Importante Para el consumidor O sea El empaque Eso va a pasar Y hay movimientos En diferentes estados Que le dicen al gobierno Mira Esto no es lo único Que ustedes tienen que buscar En un laboratorio Tienen que buscar Estas otras cosas Para primero Buscar el efecto Que efecto me va a dar Y la calidad del producto Por ejemplo Muchos productos de cannabis Le ponen una fecha de aspiración De un año ¿Quién determinó eso? Como tú sabes Que la flor debe durar un año Que una manufactura Puede durar un año El tiempo de vida O el tiempo útil De esa flor Nadie te la puede decir Sí, pero que te diga Como que mira Le dimos esta hierba Al mono Y organizó la jaula Cabrón Se puso a fregar Y no soltó el iPad Estuvo viendo Netflix Pero si es la idea Que en un futuro Estemos tan avanzados Con la ciencia Que podemos decir No, esta flor Vas para arriba Vas para abajo Te va a poner la ayuda Porque eventualmente Esto que esté diciendo 80 es un chiste Pero con una persona Como yo Pudieran hacer estudios Así ¿Qué hace este tipo de flor? Porque te lo juro Que ya Es como que tan normal Que yo Fluyo Según lo que me está pasando O sea Ya yo voy a fluir Según lo que consumí Por la mañana Ya Eso va a dictar El ritmo del día Y si estoy organizado Si lo hago perdido Como que yo tengo días Ayer no me dio tiempo Ayer no paré Y ayer no tuve tiempo Ayer yo recuerdo Mirar el reloj Era la una y pico De la mañana Yo llegando a mi casa Diciendo Wow Yo empecé a las seis Hoy Y no paré nunca Como que yo Cuando yo iba de camino A mi casa a la una Fue que yo dije Yache Yo paré ahora Yache Yo lo metí hoy en la madre ¿Oíste? Porque estás tan envuelto Arrebatado Que siempre Entiendes Si no me arrebato Yo paro a las siete De la noche Ya tú estás parando Hablando de emergencia ¿Me entiendes? Claro Mira nos tenemos que ir Pero antes Me gustaría Retomar un tema Creo que el episodio pasó Porque nos hablaron De Big Papi Ah Si porque Hablamos de Pues que En la NBA Hablamos de La regla nueva Entonces pues Hay varios ex jugadores De la NBA Que ya se han asociado A diferentes marcas Al Harrington Y Aileen Iverson Tienen viola Gary Payton Con cookies Eh El podcast Más escuchado De NBA Se llama All in Smoke Ah wow All in Smoke Y son dos Ex jugadores De NBA Que empezaron El podcast Fumando Pero ya Ahora se convirtió En un podcast De Bien respetado De atletas De NBA Ya mismo Se sienta Jordan Falta cabrón Nada Porque quien se sentó Último Fizaya Toma Wow So ya mismo Se sienta Michael Jordan En ese podcast All in Smoke Y tú dijiste Que en el NBA Habías estado más presente Pero no habías visto Ningún pelotero Como que no había visto Como que yo decía Coño en MLB Pues tú sabes Yo sé Ahora mismo Yo sé Yo sé gente Que está trabajando Con hemp Vamos a decirlo así Pero Este Cannabis Like Moña Productos de marihuana No había visto a nadie Y eso me sorprendió Pues nosotros dijimos No, no hay nadie en MLB Que esté bregando con cannabis Y la gente nos explotó De las redes Explicando lo de Aquí está la página De Papi Can Y vemos ahí A Big Papi I believe in Esto es bien poderoso Esta imagen cabrón I believe in the power of cannabis I hope you will too Like Wow Cabrón Es Big fucking Papi Cabrón Hall of Famer Uno de los mejores peloteros Que ha dado el mundo Este Cabrón Ya está retirado Entiendo que Como fue atleta Seguro su cuerpo Tiene que haber Sufrido Dentro de todo A lo mejor Diferentes Estuvo lesiones Y cosas Esa recuperación Yo creo que El cannabis Ayuda mucho Para mí Yo no sé Yo no sé Si estoy loco Goodwin Pero estos componentes Cannabis No te ayudan a ti A regenerar Lo que se ha dicho Realmente es que Te ayuda para el post O sea Para inflamación Para los dolores Recuperación Descanso Pero no como un enhancement drug No para cuando tú estás Claro Pero por ejemplo A mi tobillo Yo me jodí el tobillo hace poco Papi se me arregló Si yo Si yo sigo metiéndole marihuana Al cuerpo Esa marihuana No sigue ayudándome a curar Directamente eso No Pero te ayuda En las otras etapas Como que En el descanso En la inflamación Pero no es que te esté Todavía en eso Y sanando Esa parte Ya Pero Ustedes digan Que ya hay La hierba Wolverine Que te sana Las heridas Mira Vámonos Para el carao Señores Se acerca 420 Cabrón Es verdad Es verdad Es verdad La hierba Wolverine Es esto Es strange Normal Cabrón Tú al frente De la bolsa Para los peleadores Wolverine Cabrón Para recuperarse Cabrón En verdad Está hijo de puta La idea La acabamos de hacer Cabrón Tu cara Wolverine Cabrón Pollo Pollo Señores Gracias por acompañarnos Se acerca 420 Ya Se tiró Ok Ok Hay algo Que si Voy a estar Participando Viernes y sábado Voy a ser host De los premios Florece Eso es en el jardín Botánico Allí voy a estar Por la noche El sábado Ya Cultura Anunció Su integración Cultura El 22 El 420 El 20 Porque obviamente El 420 El día Es el día De la marihuana Que cae jueves Cae jueves Es el día De la marihuana Todo el mundo sabe Que 420 Es el No saben No pueden Si si Eso no hay break De evitarlo Pues ya se está Trabajando algo Para un lugar Que yo siento Que es embremático De Puerto Rico Este Puede ser Me entiende Y me gustaría Dar más Más detalles Pero hasta ahora Se está trabajando Para hacer algo Junto con la misma Comunidad de La Perla Algo gratis Para el pueblo Y todo Que todo el mundo Va a poder ir So ya cuando tenga Más detalles Voy a poder Dejar saber Más cositas Pero hasta ahora Prepárense Para el 420 Sigan a Audi Sigan a Audi Que si hay alguien Que va a saber Mejor A dónde ir En 420 Va a ser tú Y ahí en el Dispen de La Placita En Pura Vida Vamos a tener Todos tipos de descuentos Durante todo El mes de 420 Incluyendo Que ahora mismo Tenemos Quarters a 50 Quarters a 50 Like Like Really good ones Quarters a 50 pesos Quarters a 50 dólares Bueno Señores Visiten En Pura Vida Guvin Arlarondo Redes sociales Puerto Rico Liga de Marihuana Síganos en Instagram YouTube Y Facebook Síganme a mí En todas las redes sociales Chentidrach Los quiero Los amo Y como siempre Nos despedimos Sin fallar ¡Cuáles sonillos! ¡Suscríbete al canal!